Con el consejo que te voy a dar Cúcala, cúcala, cúcala bien Si ella sale a vacilar Con este ritmo nuevo vamos todos a bailar Echala pa' acá, tírala pa' allá Te lo digo, aunque tú no me quieras Echala pa' acá, tírala pa' allá Yo he estado todito, todito, todo así mamá No me dejes un lindo mando, otro jojo leo la 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 Echala pa' acá, tírala pa' allá Vete conmigo, a Puerto Rico nada más Echala pa' acá, tírala pa' allá Mamita linda, una más yo me llevo Echala pa' acá, tírala pa' allá Te voy a dar la vida enterita sin nada más Echala pa' acá, tírala pa' allá Echala pa' acá, que yo te amo de verdad Echala pa' acá, tírala pa' allá Mátele la pierna derecha, mándale la vista Echala pa' allá Echala pa' acá, tírala pa' allá Echala pa' acá, tírala pa' allá Echala pa' acá, tírala pa' allá Y tú no me estás gozando nada Echala pa' acá, tírala pa' allá Porque tú no me manco, ya que yo te voy a mandar Echala pa' acá, tírala pa' allá Echala pa' acá, tírala pa' allá Te sígueme, oye, que yo me voy a gozar Echala pa' acá, tírala pa' allá Porque me dicen que tú a mí no me quieres nada Echala pa' acá, tírala pa' allá Sabes que mi vida es para ti solo solito allá Echala pa' acá, tírala pa' 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 allá Tírala pa' acá, tírala pa' allá Tírala pa' allá, tírala pa' allá